¿La primera vez hay riesgo de embarazo? Sí, es posible quedar en embarazo la primera vez que tienes relaciones sexuales. Hay días con baja probabilidad de embarazo, como los días en que estás menstruando. Y hay días con mayor probabilidad, como por ejemplo los días en que estás ovulando. Métodos como el coito interrumpido pueden no funcionar para evitar un embarazo, pues al eyacular cerca de la vagina el semen puede viajar hacia el interior del canal vaginal. Además, durante la penetración el fluido de lubricación que sale del pene puede contener algo de semen y producir un embarazo no deseado. La probabilidad de embarazo disminuye si se usa un método anticonceptivo. Sin embargo, debes saber que aunque hay métodos altamente efectivos como el implante o los intrauterinos como la T de cobre, todos tienen un margen de falla sin importar si es tu primera vez teniendo relaciones sexuales. Aún así, usar anticonceptivos seguros de larga duración es la mejor opción si se desea disfrutar del sexo recreativo y no reproductivo. Si necesitas saber más sobre los servicios para jóvenes y adolescentes, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co.